La carrera de Luis Aparicio en las Grandes Ligas fue seguida muy de cerca por Juan Benet. Cada hazaña que lograba el Junior de Maracaibo en el mejor béisbol del mundo era conocida en Venezuela en buena parte por los trabajos periodísticos que realizaba este hombre que hoy en día está en el Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Este campeonato se está jugando en homenaje a Luis Aparicio porque se están celebrando 30 años de su exaltación al Salón de la Fama. Pero hace 20 años atrás, como conductor y productor de este programa Playball, Juan Benet dedicó un trabajo especial a Luis Aparicio porque en 1994 se celebraban 10 años de esa exaltación. Es un programa de colección donde el invitado especial es Luis Ernesto Aparicio pero donde también se contó con la presencia del señor Ernesto Aparicio. Disfruten de este programa de Playball conducido, producido por Juan Benet y dedicado a Luis Aparicio. Luis Hol de la Fama Aparicio celebrará sus 60 años de edad el 29 de abril de este año. Un sesentón muy contento. Bueno, yo no tengo nada que quejarnos, Juan, de los 60 años de edad que tengo. Físicamente me encuentro muy bien. De salud estoy muy bien. Lo que sí veo es que estoy cogiendo una experiencia que todos quisiéramos haber tenido desde el principio de la vida. O de la vida. Yo no diría solamente de negocio, sino de la vida. Que me está valiendo mucho mantener la familia más apegada a uno. Y por lo menos el ambiente en la casa, estamos muy felices. Y ahora pues que paso más tiempo con ellos, veo más que todos los nietos, la falta que yo le hacía a los hijos cuando yo tenía que ausentarme del país por cuestiones de trabajo. Se cumplen también en este comienzo de 1994, 40 años del primer viaje de Luis Aparicio a Estados Unidos. Por cierto que al llegar allá, quedó preso. Cuando llegué por primera vez a Miami, dieron la orden de arresto. Porque me iba sin visa. Eran tantas las ganas que yo tenía. Y una orden, yo no diría una orden, sino de que los medias blancas querían que yo me fuera en esos días porque iban a empezar los entrenamientos. Sino que cuando llegué al aeropuerto, vieron que no cargaba la visa en regla. Pero me estaba esperando el señor Glenn Miller, que era el director de las menores de los medias blancas. Y entonces ellos me mandaron a un hotel, pero yo no podía salir de la habitación. Al otro día se presentó Glenn Miller al hotel con una llamada que se hizo a Washington. Y a un par de horas, pues ya yo tenía todos mis papeles en regla. Otro aniversario de este 94 es el número 20 del retiro de Luis Aparicio como Big Leaguer. Lo cierto es que Barquis y Meto, igual que Carora y todo Lara, han tenido mucho que ver en la vida profesional de Luis. Inclusive cuando ningún scout suponía que podría jugar bien al béisbol. El único hombre que sí vio y pensó muy bien de él, se llama Antonio Herrera. Cuando ya nos veníamos, pues que cuando nosotros fuimos a buscar a Luis, a Carora, entonces él estaba jugando en bauticimiento. Entonces don Antonio lo llamó por teléfono, regresó por la tarde y dijo, bueno, aquí está tu tío que te viene a buscar porque va a ser el señor de Gavilanes. Cuando yo empecé a jugar béisbol, las aspiraciones mías eran llegar a grandes libros. Yo nunca pensé que iba a llegar a hold de la fama. Sin embargo, Luis considera que antes de su exitosa carrera hubo otro venezolano que abrió los escabrosos caminos de la pelota mayor. Para todos los venezolanos que llegamos, van a llegar o están, creo que ellos van a pensar igual que yo, que es Alfonso Carragel. Porque para mí Alfonso fue el guía de todos nosotros. Porque Alfonso llegó y fue el mejor de la liga, fue el mejor en el béisbol. La placa del venezolano del Zulia en el Hall de la Fama es uno de apenas 15 shortstop en tal nivel. La mayor parte de su carrera y sus récords más importantes fueron con el uniforme de los medias blancas, por lo que su número 11 fue retirado dos días después de la ceremonia de Cooperstown. Hoy, 30 años después de mi primer viaje a este país, les digo a ustedes muchas gracias. Y agradezco a Dios haberme dado la habilidad para el mejor juego del mundo. Muchas gracias. HERS es la empresa número uno de alquiler de carros a nivel mundial. En Barquisimeto, en HERS Bolívar Renta Car, nos apasionan los autos, por eso los cuidamos tanto como a nuestros clientes, ofreciéndole a usted y a su familia, autos modernos, limpios y en óptimo estado. Garantizamos confort, seguridad y excelente atención. Visítanos en el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara y San Bilbao, Quisimeto. Viaja a la velocidad de HERS. El sabor de Maltín Polar es lo que nos gusta.